Hola amigos, bienvenidos al canal Lectura de Poder. Hoy continuamos con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Parte tercera, capítulo 7. Pero no fue así. Cerca del año nuevo la atención de Gurdjieff fue abruptamente convocada desde Londres. A pesar de su tendencia a condenar los pecados del coronel Jung Housband, extendiéndolos a todas las generaciones de anglosajones, aceptaba ahora, al menos en parte, que el, entre comillas, huevo inglés, era excelente. No puedo negar que Inglaterra, ante la evidencia de las cartas de Madame Ouspensky, estaba proporcionando a Ouspensky una escalera al éxito. La pena era que una ola de interés tan genuino y tan superior al de Alemania solo saliera al encuentro de la aridez del designio de Ouspensky, que no se enseñaran las danzas sagradas, que la teoría prevaleciera sobre la práctica. Y eso no era todo. Entre líneas podía percibirse cierto grado de deslealtad. Desde la pizarra de su memoria, Ouspensky convenientemente había borrado los años 1915 y 1916, y en su lugar había escrito una referencia a, entre comillas, su síntesis y el método de estudio y práctica que él había desarrollado. No explicitando su deuda con Gurdjieff, se transformaba en un pionero de la economía de la verdad. Sin embargo, la verdad triunfa. Pinder, que fue siempre un hombre de Gurdjieff, envió a sus amigos un análisis desinhibido de la situación. El libro ameno y oportuno de Veskhofer Roberts, que describía a Gurdjieff como un mago y a Ouspensky como una víctima tragicómica de las circunstancias históricas. Gradualmente, de un modo u otro, todos los alumnos de Ouspensky se enteraron de la genuina jerarquía. Y como sus antenas eran sensibles, se reunieron, consideraron el tema de las finanzas e intercambiaron cartas con Berlín. Como todo esto sucedió mucho antes de que Ouspensky pudiera aislar y sofocar este desagradable desarrollo de las cosas, se vio forzado a actuar. A principios de febrero, reunió a sus alumnos, que Gurdjieff extrajo de su bolsillo una nota. La sostuvo cerca de su nariz y anunció en tono carente de emoción que George Ivanovich Gurdjieff visitaría Londres en breve. Podemos imaginar sus tumultuosos sentimientos. Todos los irritantes obstáculos que había padecido en Nesentuque y Constantinopla llegarían nuevamente con Gurdjieff a decir verdad, surgieron desde antes de su llegada. Eso lo comenta Ouspensky en fragmentos de una enseñanza desconocida. Sobre la recepción de Gurdjieff descendió una densa bruma biográfica, una auténtica, entre comillas, sopa de guisantes londinense que sólo nos permite conjecturar al más puro estilo Sherlock Holmes. El asunto, entre comillas, de los camafeos faltantes es bien curioso. Fue visto Gurdjieff sentado a la mesa de Leith Rotermere. No bien desembarcó Ouspensky, había cenado y bebido allí, con cubiertos de oro junto a lo que parecían ser platos de oro macizo. ¿Fue recibido a Gurdjieff en la 55 de Gómez de la Road, el chalet de su alumno? Muchos memoriosos describen a Ouspensky en el marco de esa puerta y con un aspecto jovial detrás de los paneles de vidrio. Pero nadie recuerda haber visto allí a Gurdjieff. ¿Se explican entonces esos vacíos por las exigencias del proceso histórico? ¿O Gurdjieff fue recibido con absoluta falta de cortesía? Conjeturas. Pero hay algo que parece fuera de discusión. La tenaz e impaciente propensión de Ouspensky a mantener, entre comillas, su territorio como franquicia exclusiva para el trabajo. ¿Se había tragado su deseo de aprender más de su anterior maestro? ¿Se habría transformado quizás en lo que Gurdjieff llamaba, entre comillas, un idiota iluminado? El lunes 13 de febrero de 1922, Gurdjieff estuvo en West Kessington, la sociedad secreta del 38 de Flarvik Gardens. Debajo alquiler, huí cada pocos minutos del Fenderroart y con una gran encina negra protegiendo discretamente su entrada. era el sitio ideal para las reuniones de Ouspensky. Hasta su ambiente le sentaba de alguna manera, aunque dudamos de que estuviera calculado a propósito para hacer hervir la sangre del maestro. Y ahora nos cuenta Loran Hunstock. El cuarto está empapelado con un deprimente color gris púrpura. Cortinas púrpura en las ventanas. Sobre dos repisas hay ceniceros de bronce y floreros con ramas desnudas adornadas con hojas de madre perla. Frente a la silla del conferencista hay una pequeña mesa cubierta con una tela color naranja y esas paredes grises. ¿Qué recuerda ese horrible color? Elefantes. No. Montículos de escoria. No. Techos de pizarra bajo la lluvia. No. Es el color del lodo gris púrpureo un lodo que no he visto en ningún otro sitio sino en un mal sueño. Nos cuenta Loran Hunstock. Es el lunes en alrededor de 60 asientos pequeños y no especialmente cómodos gran parte de la élite intelectual de Londres se acomodó para oír al misterioso maestro de Uspensky. una asamblea de pájaros nos dice Orage haciendo referencia al poema místico Sufi que contra los deseos mal disimulados de la bubila esperaba ansiosamente el encuentro con el Simur rojo nunca antes Gurdjieff se había dirigido a una muestra tan concentrada del establecimiento entre los presentes estaban Roland Kenney un ex director del Diley Heirard Clifford Sharp editor del New Statisman Alfred Richard Rodrash editor de la revista New Age ligados del mundo del psicosíntesis estaban los doctores J.A.M. Alcock y Mary Bell y otros dos doctores muy relacionados con Jung Maurice Nicole y James Corruthers Jung en primera fila se encontraba Mary Lillian Lady Rottermer la espiritual e indomable esposa del Visconte Rottermer y cuñada de Lord Norclay dos hombres que controlaban la mayor parte de los periódicos de Inglaterra Erich Graham Forbes Adam el brillante joven protegido de Lord Carlson esmeradamente atildado competía con Ralph Philipson un multimillonario de la escuela de donde hay basura hay bronce y su mística esposa Maya anteriormente varonesa de Knopf Sin embargo a pesar de sus fraquezas todos habían acudido con intenciones serias y se recogieron en tanto silencio como para ser notorio el tic-tac del reloj finalmente finalmente cuatro personas subieron a la plataforma Ospensky Pindar Olga de Hartman y Gurdjieff se han se han escrito cosas acerca del aspecto de Gurdjieff que por ser sensacionalismo suenan francamente ridículas por ejemplo su rasurado cráneo tártaro salido de una novela de Gogol contiene un caos de fuerzas inimaginables A pesar de esto su porte y su mirada fueron factores decisivos esa noche en el 38 de Warwick Gardens Olga de Hartman pálida y bella traducía del ruso pero en el sibilante gorjeo del inglés no podía transmitir la calidez y el timbre de la voz de Gurdjieff la pregunta es si en ese idioma era posible exponer sus ideas el mismo Gurdjieff consideraba al inglés como un ruidoso lenguaje secular muy adecuado entre comillas para discutir acerca de la carne australiana congelada o hasta la cuestión de la India eso lo dice Gurdjieff en Belsebú tomo primero de todos modos dio su charla el hombre es un ser plural sabiendo que su idea de la multiplicidad de Joes había sido dada a conocer por su discípulo lo que era necesario transmitir ahora era la verdad de esa idea su palpabilidad su urgencia su relevancia existencial diciendo ustedes son máquinas traducía áspiramente Olga y las circunstancias exteriores gobiernan sus acciones sin tomar en cuenta sus deseos no digo que nadie pueda controlar sus acciones digo que ustedes no pueden porque están divididos se posaron en ese momento los ojos de Gurdjieff en Uspensky el hombre que con su vacilación y ambivalencia desde Sentuki había parecido ser la encarnación misma de la fragmentación del propósito tres o cuatro párrafos de la charla de Gurdjieff cinco o diez minutos de su presencia en ese lugar y la posibilidad de que se mudara permanentemente a Londres ya se presentaba como un tema candente para Uspensky y sus alumnos aunque desde perspectivas opuestas cuando trataron de descodificar la conferencia no hallaron nada sólido esta charla está en su libro perspectivas desde el mundo real y continúa en Londres soy irritable el tiempo y el clima me deprimen y me ponen de mal humor mientras que en la India estoy de buen humor por eso mi juicio me aconseja ir a la India y me desharé de la emoción de la irritabilidad pero en Londres encuentro que puedo trabajar en el trópico no puedo hacerlo tan fácilmente que implicaba todo esto algunos de los cerebros más inteligentes de Inglaterra apoyaron sus cabezas contra el empapelado gris dejando manchas de aceite más cazar que diez años más tarde todavía eran fuentes de disgustos desde la plataforma Gurdjieff llegaba al punto final diciendo usted debe encontrar un maestro solo usted puede decidir qué es lo que desea hacer busque en su corazón lo que más desea y si es capaz de hacerlo sabrá qué hacer medítelo bien y después siga adelante ahora al menos indagó en su corazón y lo hayó transformado tras la primera visita de Gurdjieff al grupo de Uspenki supo que Gurdjieff era el maestro así lo dice Stanley Knott esta afirmación conlleva gran importancia en el momento en que el bastón símbolo del primer discípulo cae en la mano de Uspenski una mano nueva y entusiasmada lo recoge Alfred Richard Orage era un hombre peculiar destinado para un papel de importancia vital en la transmisión de las ideas de Gurdjieff una tarea para la cual estaba muy bien equipado gracias a la riqueza de sus dones carisma vigor intelectual y un entre comillas aura de magnetismo y el dominio del arte del debate desde su pequeña y desordenada oficina del 38 de la calle Cursitor ejercía desde 1907 una influencia desproporcionada sobre la vida y las letras inglesas como propietario director gerente y editor renovador de la revista semanal niage había presidido el debate político y cultural en todos los ámbitos del país conocía a todas las figuras notables todas las historias ocultas tras las historias la literatura de la política y la política de la literatura conocía la máscara urbana y los entretelones de docenas de ismos filosóficos y artísticos sentado en el ABC un autoservicio en Chancery Line cabillando frente a una gran taza de café y un plato de ciruelas se lo podría haber considerado un hombre tranquilamente sometido a los valores intereses y desvergonzada horizontalidad de los años 20 pero no era así el joven Horace había sido convencionalmente alto moreno y buen mozo y aún entonces a los 50 con hombros redondeados y más barrigón seguía teniendo un encanto inextinguible sus ojos eran castaños vivos y desafiantes y en momentos de entusiasmo parecían emitir un resplandor rojizo esto nos cuenta not sentado en el café su imaginación ascendía como una alondra hasta el nivel de la sabiduría antigua Sócrates a quien reverenciaba particularmente Platón Patanjali Aquino y los herméticos durante años había trabajado con honestidad en el desarrollo de sí pero el vacío entre la esperanza y la realidad se hacía cada vez más profundo solía recitar el mantra más brillante que el sol más puro que la nieve más sutil que el aire es el ser el espíritu que está en mi corazón soy ese ser ese ser es yo su matrimonio había caducado su amante Beatrice Hastings se había marchado y muchas de las causas idealistas que había defendido en la práctica habían conducido a sus partidarios a manicomios loqueros y espantosos accidentes pero se negaba a darse por vencido estaba convencido de que tras el conocimiento dado a los famosos profetas y filósofos existía un conocimiento oculto y estaba preparado a sacrificarlo todo y emprender el trabajo necesario por más fatigante humilde u oscuro que fuera para adquirir ese conocimiento y el poder intelectual y espiritual que conlleva esto nos cuenta Edwin Muir se acercó a Gurdjieff en Warwick Gardens con las dos llaves esenciales una aspiración sincera y el sentimiento de que su vida actual era intolerable el destino le deparaba un rol singular no obstante se vio arrastrado por el entusiasmo general que convulsionó al grupo de Londres tras la primera visita de Gurdjieff un entusiasmo que alteró todo y puso a Ouspensky y sus varones y hasta el mismo Gurdjieff frente a un dilema Gurdjieff aún tenía que resolver el tema de Alemania y esto incluía el caso legal en Dresden Ouspensky entre comillas el hombre que llegaría a ser rey se encontró repentinamente bajo la amenaza de ser destronado algunos alumnos deseaban ingenuamente servir a dos amos pero ninguno era tan torpe como para no ver la tensión oscura e inexplicable que había entre Ouspensky y su maestro todo estaba en duda dolorosa duda la segunda visita de Gurdjieff a Londres que también fue la última se produjo en marzo la confrontación con Ouspensky pareció comenzar en una atmósfera de cortesía indiferente que degeneró en un intercambio franco y vigoroso y que finalizó en un pequeño cop de teatro hablando en ruso un lenguaje que consideraba adecuado para entre comillas devanar el árbol genealógico de alguien como lo dice en Bersebú primero Gurdjieff reprendió a su eminente discípulo continuará